Y le queremos pedir a Ramis, por eso todos tenemos aquí un muñeco, porque queremos aprender a hacer esto de la ventriloquía, Ramis. ¿Cómo lo hacemos? Claro que sí. Primero que nada, que su muñeco no hable como gangoso. ¿Sí? ¿Por qué no? Nada. ¡Te hable como gangoso! A ver, les platico, les platico. La ventriloquía es la ilusión que se genera cuando el sonido que se escucha parece provenir de un lugar distinto donde se emite. Ya. Está muy bien. Para que entendamos. Ahora, no es necesario tener un muñeco fastuoso. O sea, ¿hay que emitir el sonido por otro lugar? Claro. Bueno, sí, sí. Pretender, pretender. La voz, pretender, sí, pero por acá. Lo conocía por otro nombre, pero bueno. No, 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 no importa. Pero que está bien. Usando la boca, usando la boca. Ok. Tratado de no mover los labios. La pura boca se utiliza. Sí, la pura boca. Y con el estómago hacen presión. ¿Y? Hacia arriba. Hacia arriba. No, sí, hacia abajo es un accidente. No, hacia abajo no, hacia abajo. A ver, ¿qué me resulta? In a él los labios. Muy bien. Va mejor, va mejor. A ver. In a él los labios. Pero no ponga cara de asustado. Pero pone cara de muñeco, pone cara de... ¿Cuál es el muñeco, don Francisco? Mire, mire, don Francisco, el del problema no es, no es ustedes el muñeco, ¿eh? Me parece que ya es cangoso. Creo que, creo que se echó unos tragos como la chupilla o el muñeco. Tú eres el problema. A ver, a ver, ¿cuál sabe? ¿Cómo se da? ¿El problema fue yo? Ahora, otra cosa, otra cosa importante es lo que le dicen en el lipsync. O sea, deben de sincronizar lo que dicen con los movimientos de la mano. Por ejemplo, mire, le voy a explicar. Tengo yo aquí una calceta. Una calceta. Y pongo yo una liga y entonces ahí está la boca, ¿sí? Y entonces ya habla, ¿eh? No, no ve. Y entonces lo que usted hace es le pone unos ojos, le pone unos ojos. Mira, una ciudad. No, el público. No, no hay nadie. Ay, perdón. Ya. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí sí. ¿Y qué? Ya está, ya. Entonces, muchas gracias. De una forma muy sencilla ya tenemos un... Muñeco. Muñeco, sí. Entonces, vean cómo se mueve la boca con lo que yo digo. Diga, hola. 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 Ahora, tampoco no hay que hacer así. Más relajado. Ay, no lo sé. Ay, no lo sé. Ay, ya, ya. A ver. Gracias, José. Bueno, pues, cada uno que haga su gracia aquí, ya usted ya hizo su curso de muñeco. Sí, sí, sí. Tóqueme, por favor. Ay, ya, 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 ya. Bravo. 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 A ver, Joche, a ver, Joche, ¿cuál es lo tuyo? Ay, es un chiste. Sí, yo me llamo Muñequín. Pero tú mueves los labios más que el muñeco. No, no, no. Mira el muñeco nada más. Ah, ok, ok. Ok. Joche, joche, oñequín. ¿Verdad? Bien. Es mejor, mejor, mejor. Sí. ¿Qué te pasa en el brazo? Un dolor que tengo muy fuerte. ¿El médico te ha ayudado? No, todavía me duele. ¿Yo te puedo ayudar? Sí. ¿Y tú sabes de eso? Claro, yo soy un experto en muñecas. Ok, a ver, Chupito. Táchalo, Joche, táchalo. No, la muñeca. No, a ver, Chupito. Voy a intentar cantar, ok. Mis padres me enseñaron a ser honrada, pero salí más que la tostada. Óyeme. Pero cantaron a dúo porque... ¿Qué pasó aquí? Es la misma voz. ¿Es la misma voz? Somos dos por uno, ¿verdad, my friend? Yes. Alexis, quiero decirte que... Honredadamente creo que tu muñeco es el mejor. Sí, ¿por qué? Es el que se me ve más elegante. Este muñeco se ve como una persona seria, como un padre de familia, ¿verdad? Ajá. Puede ser hasta un patriota. Ya. Mira, un muñeco patriótico. Por ejemplo, él hace... Se toca aquí el pecho y hace... ¡Oh, sí, a yo sí! Bueno, pero eso moviendo la boca. Pero eso moviendo la boca. No, aquí lo grande... Que, oye, esta es una gran ventaja tuya. Nunca tuviste, Jessica, esa ventaja. Como tú tienes esos tremendos dientes, no importa, puedes mover detrás de los dientes lo que quieras. A ver cómo sale. Vamos, güera, vamos. Don Francisco, esta es mi gran oportunidad. Muy bien. Te os voy a contar una canción. Madre ferida, madre adorada, tráeme frijoles en una tostada. Ay, te faltó moverme la boca. VAMOS A VER ENTONCES. El público va a ser el juez quien lo hizo mejor. APLAUSO PARA JOCHI JOCHI. ¡CIAO! PARA CHUPITO. PARA ALEXI. PARA JESSICA. EMPATE TOTAL. Usted queda afuera, usted es profesional. Ah, lo quiere cambiar ahora. Ah, no, no, ya, 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 ya. A ver, ¿y por Don Francisco? ¿Por Don Francisco? ¿Por Don Francisco? ¡Ah, sí! ¿Qué es lo que? Ah, ¿va a transformar a un muñeco? Sí, o sea, aquí ya este, nada más le pone así, ¿eh? Y le pone su, 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 su... Ay, es una tortuga. Pero no es ninja. Es una tortuga, no ninja. Es niño. No, no es niño. Es niño. Muy bien, un gran aplauso entonces Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...